Bueno amigos, entonces comenzamos nuevamente aquí en otro video. Venimos aquí en casa de la mamá de la Morelia, ya que aquí está la Morelia. Sí, que la mande a llamar porque dice que anda con un hombre que es Chenco. ¿Cómo la va a ayudar a ella? Al igual que tampoco él es hombre para cabal, para mantenerla. Ni es mujer cabal tampoco para vivir con un solo hombre, no que no es de solo hombre. Pero Chenco, pero es hombre. Pero usted ya sabe que tiene novia. A mí me contaron por la mande a llamar yo, porque nunca agarra en serio las cosas ella. Con uno y con otro muchacho que casi cada quince la entran a pedir. Cada quince la entran a pedir Morelia. Pero también no da la formalidad, solo risa, risa eso. Eso es lo que yo le he comentado a la Morelia, a la Morelia le ha llevado mucho tiempo. Pero es que él, aunque sea Chenco, pero es hombre. No, me gusta hacer para trabajar, le voy a preguntar yo a él si tiene trabajo para mantenerte. ¿De qué trabaja, de qué vive él? Y se le da piso para mí. Sí, es hombre eso. Y la Morelia, mira, y la Morelia ha desconfiado de él, porque anda con un amigo, que supuestamente el amigo se lo está volando al muchacho de allá. La Morelia se lo ha dicho en la cara, y nosotros de aquí no sabemos nada. Ay, ¿él me lo ha dicho? Sí, es que él con un hombre anda, con el que lo anda llevando en la moto. Ah, pero es su amigo. Pues hasta aquí no está, por eso la mandé a llamar yo a ella. Me está puteando, acá al rato voy a cerrar otra, agarrar la onda. Cada domingo va el hombre a verla, cada domingo va a verla, ya, ya, se paría. O sea, y como el muchacho es de aquí, la aldea, me imagino que le contaron a usted. Y mierda, bueno, hace la Morelia, a ver qué piensan. Y yo le golpeé la carnilla y lo boté a usted. Ya vio, entonces, ¿cómo va a trabajar? Ya voy a preguntarle yo cómo va a hacer para mantenerla. Morelia, vos sabes dónde vive el muchacho, porque yo no me acuerdo tanto. Si usted me pregunta, ¿ella puede cocinarlo? ¿Ella no puede hacer nada? O sea, que usted en este caso quería hablar con el muchacho. Puedo hablar con los hombres, chima. ¿Y a ver qué piensa ella solo en chima? Eso es lo que le interesa a ella, que él es hombre, es solo para que se la esté volando por un rato. Pero no le interesa, va Morelia. Pero yo le mandé a llamar a ella a ver si era cierto, porque a mí me contaron de que todos los domingos va el hombre allá. Y no me llevó mi peluche, pues. ¿Y el peluche? ¿Con el peluche te va a llenar? No, porque no. ¿Te amo? ¿Te invita a tomar? Pongamos ese bien. Te amo. ¿Te invita a la chela? Te amo. ¿Te invita a tomar? Sí, mira, a tomar. ¿Tiene pisto? No agarra formalidad, ella no agarra formalidad. ¿Tiene pisto? Por eso lo agarra. ¿Te guiame cómo me está agañando, pues? O sea, en este caso usted quiere hablar con él y decirle claramente cómo es la Morelia también. ¿Y cómo lo va a mantener él? ¿Y cómo va a mantenerla ella también? Porque la bebé no tiene que... Yo no necesito de un hombre que me mantenga. ¿Tiene por qué andas con él? ¿Solo para estar en la cama? Es una mierda, con vos nunca entendés. Solo para que le esté fresco y se dé fresco. Mire, va a estar hablando una cosa, otra cosa habla ella. Conmigo, ahora con nosotros. Va, pues, va, pues. Dale su tropa. Decime, pues. ¿Qué hago, Comanche? ¿Quería, vos? ¿Siempre haces ahí, compas? No. ¿Y dándote a tu guardaespaldas? No. O sea, que Comanche prefería la Morelia. La trompa le voy a hacer. O sea, en este caso, usted quiere platicar con un muchacho y decirle... Decirle lo que es ella. Mira, él me va a ver qué haré, él me va a ver qué haré mi mamá. Decirle lo que es ella, que no puede cocinar, no puede lavar. Es que tu mamá quiere decirle al muchacho. No agarra responsabilidad, no agarra responsabilidad de hogar. Oye, ¿cómo? Dos meses ya. Y él, cuando estaba con su madre, me mantenía encerrada. ¿Cómo dice? Por eso lo dejaste. No puede cocinar, no puede lavar la Morelia ese. ¿Por qué lo dejé? Eso lo sabíamos nosotros. ¿Por qué madrugada? No, pero la Morelia le puede estar diciendo a ella. Pero la Morelia pasa el lavado, y así hace cuando se va a ir con su madre. Pero mira, pero mira, dile, hay hombres que no le gustan eso, porque o sea, le gusta que es un muchacho. Mire, yo con él, yo sé, 15 años para vivir con él, pero él su ropa limpia, aunque sea sacando agua, vaya a ver cómo me cuesta la sacar ya. Y le dije a ella, que mi mujer le pone a mi bomba, me dice que eso me traían a mi bomba. Ahorita voy a llegar, ahorita voy a llegar, y qué siento, porque yo le había matado a llamar. Vení, me dijo. ¿Usted pues no va a ponerle la bomba, venían de una vez? Ay, puta, me agarró aire. ¿Y qué voy a practicar? Es mentirosa. Yo no estoy diciendo mentiras, mira. Llega ya el 5. ¿Y a vos quién te está diciendo que yo me voy a juntar en primera? ¿Y a vos estás diciendo que lo querés por hombre? Yo no te estoy diciendo que me voy a juntar. ¿Ya viste que no era formalidad? Bien. ¿Ya viste? Mira, puede ver que dice que bien. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Es, en un momento. ¿Verdad que toda la mañana pasó vomitando, vean? Sí. Talía ya tiene una sorpresa por ahí. Una chiquita, una chiquita, verguía, querés. Usted, doña Anuelia, en este caso, si la mujer sale embarazada, ¿qué dirías? Hay que mire. ¿Va a tener un miento chiquito? No sabe, pues ya lo mire. Ella firmó allá, opérenla de ella. ¿Pero no la operaron? Bien, bien, pero. ¿Operaron ustedes? A veces, no, ni cuántos niños anduvieran ya rodando otra vez. Ah, así como era morir, bastantes, ¿verdad? 5, 7, hubiera. Aunque me costara la llevada hasta más alto y allá la fui a operar. No, ella es buena, es buena, porque mire, ella ya tiene la parejita. Y no se alcanza para los dos. ¿Y si tuviera otro? Bien, me alcanza vos, para saber, pues, Dios mío. Cuando vayan a la escuela. Ay, Dios mío. Mira, yo para ella no van a los cuantos. Media vez yo estoy, media vez estoy viva. No le van a dar nada a los patofos. Cuando ya esté muerta, van a hallar. Se mira, la morena. Se murió esa chimona. Entonces, ¿vos conoces en dónde vive ese hombre? Yo conozco. ¿Vamos a ir a hablar con él? Ah, mi güey. Que de qué putas te va a mantener? Mi huevo, hermana. Si no puede caminar para trabajar, va. Si usted quiere. Si ella quiere que le pague la baba y le ponga sirvienta de apodo, le va a poner sirvienta, porque nunca se la va a poner. Bien, me va a poner. ¿De qué trabaja el hombre? Que yo necesito un hombre que me mantenga. Entonces, ¿no lo vas a mantener a él? No. Bien, porque entonces es un hombre que no quiere que me mantenga. Ya que la mantenga, no es que lo va a dormir con él. Yo sí, yo. Yo no dije eso, va a decir ahorita. Si te juntas vos con él, él no te va a importar. No te importa que él no te dé gasto, lo importante es que te dé tu destapada, ¿no? Ya lo que vos querés. Destapada, carga ya la canilla. Si, porque dice que a él no le importa que aquel no lo va a mantener. Dice, no quiere que ningún hombre lo mantenga. Entonces, ¿para qué vas a buscar marido con él? Te vas a juntar entonces y llega la... Es que yo no me voy a juntar. Pero así como andas, mira, es como que una persona va a besarme, mi amor, es porque lo quiero. Cada domingo se toma el hombre allá, cada domingo. Y poco a poco te sigue enamorando, ya que te enamoraste. Llega entre semana. A veces. Ah, te ha llegado entre semana. Entre semana ha llegado. Ese hombre que trabaja va a tener tiempo entre semana. Y yo un día, pues yo... No te enojes porque te vas a enfermar. Ay, Dios, bien mala. Hasta ahorita que no se hablaban con mi mamá, ahí me ponían el ventilador y yo bien aguada me comí. Porque como se habían peleado, yo tengo azúcar. Ya tiene ella, a ver. Y los pies se me hinchan bastante. Pero porque la morela es cada ocho, cada quince y lleva. Es que no hace caso. O sea, que aunque yo no esté mucho en comunicación con ella, pero pienso mucho en ella. Pior cuando me dicen que ella está tomando o yo le oigo la voz. Ella me llama bien tomada a veces. Yo no tomo... Me lo pego, yo mejor cortarle la llamada. Yo no tomo... Mira la Betty lo que hizo con él. ¿Qué tal le agarra bien bola? Y mira la que vez cuando se hizo el primer tatuaje, usted no le pegó y se hizo otro. Allá, allá la regañé en la venta de verduras. Pero mire doña Noelia, una regañada no es nada que es una hinchaciada. Usted sabe que es una hinchaciada que una regañada. Pero como yo desde chiquitita nunca le he pegado. Pero mire, se va a llenar el tatuaje también, mire cómo andan los brazos. Y ya le dije, no hombre, si calentando un cuchillo así, una vez me despegaba. Oye, si va a hacer una calavera porque el muchacho, el muchacho de que hace, le dijo a la mujer, si te colo tanto y aquí se lo quiere hacer. Noelia, se lo aseguro que va a venir con uno de esos. Si no la ha matado mi mamá, ahí sí la va a matar. Noelia, es que ya muchos de la Morelia no se casó. Y yo le iba a la Morelia a Morelia. Y otro, Ulises, porque así se llama el cana de Bolón. Chiquito, Ulises. Ulises se llama. Ustedes muchos me regañan, no eres con más. Es que ella te quiere el bien, Morelia no te quiere el mal. Y ese hombre, si todavía le está enojando sus centavos el hombre, pero si solo va a fregarla, está llegando y nada allá. Y sabe que le dijo? Que era la prueba del amor. En un día haberse conocido. No, no, ya llevaron 15 días. Te pidió lo. Pero de haberse conocido en persona, cuántos días dijo que le dijo que iba a ir a la moto. Yo pensé que era el otro que andaba con ella, el Ulises, el que maneja la moto. Ah, ese no. Yo pensé que él andaba con ella, ¿qué sucedió? El que tiene Ulises, el que tiene la moto no. Ella prefiere a su blanco y su chiquito. Ah, Ulises como mujer. Uy, ya lo voy a hacer. Es que otro artilábamos ahí en él. Ah, no está bien. Bueno, entonces vamos a ir a hablar con el hombre. No sé, si usted quiere, le acompañamos. Sí, vamos, porque es ese que conoce. Es que, mira, pero tú mamá, lo que quieres decir, mirá, este, mi papá. No te vas a enojar allá porque si te enferman, después no vas a estar diciendo que es por mi culo. Sí, fue tu culpa. Usted se calla también. Ajá. Así va a ser su otro, mire, si usted no le agarra la rienda, voy a muercarla por ella. No, es el papá la encargada. Vale, a eso, está bueno. Pero el papá sí le pega yo, pa' aquel día. Aquel día ya casi le pegaba a mi padrazo porque muy duro le pega a ella. Él sí le pegaba. Muy duro. Pero eso, bien, morena. Aquel día la agarró en el baño, mirá, casi matándola. ¿Usted por qué no entra, pa'? No, ma. Casi matándola estaba, nena. ¿Qué pasa, mamá? ¿Nunca ha visto un culoche usted? Le envidia, le envidia. ¿Qué envidia usted? Que robarnos los culochos. ¿Usted es culoche, ma? Yo sí. ¿Muchas le damos culoche, pero todo verguía? Gracias. ¿Y ahora qué tiene? ¿Por qué? Delgado, lo mire, todo padre. Es que ya, ya se lo chupen. No, es que todos los que estamos aquí, mira, aquí no lo tomamos. No, las cosas en serio. No, lo que pasa es que, este, como tengo gastritis, por eso. Por eso le echa cerveza, para que se le quite la gastritis. Dice que va a ir a hablar con el chenco, está diciendo, ¿de qué rato me está cuidando y tal? ¿Vos, chenco? ¿Vos, chenco? ¿Vos, chenco? ¿Qué es el chowar o qué es? ¿Moderia? Sabor a masita, le ejemplo. A ver, si te pones horchata natural, yo lo hice. Ah, por eso, esa. Ah, por eso. O sea, cuando lo tenés en frente, si le decís, mi amor, y detrás le decís, chenco. No, yo pensé que el amor, no se seque con el del amor, le dijo ahora. Vamos, pero o sea, ¿tú tenemos que usar las violas? Ah, bueno, burro, que ya está así, más bien te va a pagar por el burro. A la Morelia no le amada ni mierda. ¿Qué era como le dice a la Morelia? No, yo digo la No, porque tal vez se entra en silla de ruedas, pero va a salir caminando porque ya lo va a ser que también. Noelia, si tuviera un novio así, usted le diría a Chenco Así le dice ella Así le dice ¡Santos! ¡Chenco le dijiste! ¡Chenco! ¡Morelia! Y no que enfrentes a mi amor, que eso Ya trajiste la llave Ya trajiste la llave Ya me lo traba, beso ya Y cuando no estás, ¿Chenco le dices? Si vos, Morelia, vos no querés a tu novio ¡Santos! ¡No! Aquí el dios yo claramente, ¿cómo le dijiste? Vamos, vayamos Este es un mango de leche, mirá, mostrarle ahí a los instructores Este mango si uno se lo come así a los mula Le cae leche a uno en la boca Y se le pone Marcos, ¿por qué no le pediste? No, piensa, lo pedí, ¿va que sí, doña Nel? Se lo pedí Ella me quiere mango, me lo dale Garita, los botellos ahí Estos mango son los más sabrosos Ponemos una buena verguera aquí Toma, ¿por qué? Capaz se matan ustedes a pigazos con base de doña Betty No, viera que yo cuando me siento tomada Lo que hago es irme a dormir Unos cinco, seis, de los dos No me aguanta Pero esta es lo que hace para la tienda La modelo empieza a buscar machete Con que ir a pegarle a uno Ese día, mire Así son los tres Mi hermano, mi hermana y ella Ese día por ahí se enfermó de la persona que tocó Porque andaba bien boda Y sabe que estaba comiendo Alambra de electricidad y no lo siente Sí A comer lodo se pone candabón ¡Cállate vos! Se vean a la playa a comer arena A comer arena la hizo la Betty Sabes, ¿no? A ella por rato le dan ganas de comer lodo Se agarraron de esa playa Y se come la arena ese Morelia ¿Y no anda aquí? Vamos a ver No va, ahí se la quiere aquí Allá rato Ese día que llevaba antacos cuando fue ahí No hombre, ella me pidió disculpas ya Ya estuvo hombre, es que ella también está malita No, pero como le doy la cara ¿Usted sabe que le doy la cara? ¿Sale cómo tenía la cara ella? Ella también está bien golpeada Ahí la que ganó fue la Morelia Le encantaba verla Ah, pero mire aquí como le había dejado La boba también que la cara puso Usted le vio la cara a doña Betty Hoyos tenía Y acá mire, sabe por qué la Morelia le puso Pero un gran hoyo tenía También tenía mordido O sea que ahí fue pelea de las dos Y las dos se golpearon Y ya terminó Pero maña tiene Pero le ganó a la Morelia Es maña Alguien tiene que quitarle la maña a ella Sí, pero usted sabe Yo le pegué un primer talazo ¡Plaa! La Morelia le puso la cara Entonces va a ir con nosotros Vamos No te vas a ir a enojar Ya te dije ya Ya Sandra Ya le llamamos a la llave Siempre se va a alterar un poco Dejó la llave de ella Estaba maltratando Mira el pelo que tiene la Morelia Sí, hijo Cuau de puta dijo Oíste, ¿cómo dijo? Sí, cuau de puta Qué masquilla Ah, baja su pozo Baja su pozo Mira como yo hago así La Morelia Pensé que para mi bomba me traían Quiero un pozo Quiero un pozo Quiero un abono Pero ya no sirve el agua Mira, suca bien Suca el agua Porque hay que mandarlo a lavar ¿Cómo hace el aceite que está usando? Sí, pero madureso no puedo Porque me duele la mano Ah, mira Está suca Dice la Morelia Que va a hablar con Winder Que tiene agua Para que no ocupe Tal vez se la vende a ella A ver, ¿qué me dice para una bomba? ¿Elleno, la pila tiene agua? No tiene nada Te voy a llenar Espera, espera Mira como está suca el agua Hay que decirle al yerno Que venga a llenar la bomba Ah, sí, chiquito Cabala su yerno Ahorita le voy a pedir para una bomba Si en verdad la quiere Le voy a dar al cambio de una bomba Le voy a decir Ah, yo también La va a vender Está bien O sea que va a hacer negocio Yo solo me vendo vos Y ahora vos me vas a vender Bueno, Le, te va a creer la gente Y después nos va a decir Que no Este, su mamá dice Que algo tiene que sacarme Por crecer Ella no me crees ¿Cómo va a creer la gente Que vos valés una bomba? Vos y vos lo crees así Más bien me va a desarmar Toda esa mierda Primero Ayer se quebró ¿O tú también? ¿Este está bueno? ¿Ah? Este es de espiote Sí, luego se quiebra Si ya se quebró uno Ese se quebró ayer Mira y si ya no te quiero Si no te quisiera Miren, miren Vamos pues, Morelia Vamos pues, Morelia Vamos pues, Morelia Para que si salga usted de esto Y yo le diga a los muchachos Miren, mi hija está así Está así, está así ¿La quiere así o no? Vamos pues Y aquel va a decir Si sí la quiero Y yo pues Cuesta, va Cuesta Lo que cuesta Ya la Vamos pues Todos los días Todos los días Vamos desacarados Vamos pues Ahí 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 Vamos pues Vamos pues Vamos a ir Ahí a la casa De su nuevo Amor de Morelia Ya que aquí va la mamá Mi chiquito Para ver que Cómo va a quedar Pues Si Si va a tardar la relación Nos vemos en el siguiente video Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir